...titulado desafíos de la vacunación en el Chile actual, cómo recuperar la confianza, el tiempo que comenzamos. Quiero darles las gracias a quienes están conectados de manera presencial aquí en el Salón y a quienes nos acompañan a través del Zoom y el streaming del Ministerio de Salud a este importante evento. Estamos felices del apoyo que también el Ministerio de Salud a través de la Vipresa Secretaria de Salud Pública brindó desde el inicio de este ideal para poder hacer efectivo y real este seminario que busca combinar la visión académica con la visión institucional y los desafíos del Chile de hoy y también de la visión posible. Tenemos una parrilla de panelistas de excepcional categoría ICONAM de experiencia en el tema y esperamos además que a continuación de este panel de conversación sobre presentación de la Sociedad de Salud Pública y Tecnología Colegio Médico de General Santiago, así como expertos de la institución y el Ministerio de Salud, puedan compartir con nosotros sus profesiones, visiones y miradas en el futuro respecto a este tema. Para empezar, vamos a iniciar con una serie de saludos de bienvenida de distintas autoridades. En primer lugar, va a saludar el Dr. Fernando González, que se encuentra en forma digital, online, en el Zoom. Pero, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Él es jefe de Vipresa y la División de Prevención y Controles Criminales de la Sociedad de la Secretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Fernando, además, fue la pieza clave que nos permitió desde el inicio organizar y evitar un importante momento. Estimado Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias por poner la curva y tanto la cámara como todos los invitados aquí presentes y todos los invitados. Hola a todos y todas. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Quería, primero disculpando el ruido ambiente, lamentablemente tuve que dejar una conferencia fuera del país, pero no quería estar ausente de esta reunión que preparamos con tanto cariño con el equipo de Báltica y la Universidad del Desarrollo. Que va a recoger y compartir información de altísimo valor para nuestro ministerio, para la toma de decisión del avance de las vacunaciones en nuestro país. En ese sentido, quiero transmitirle toda la gratitud del Ministerio de Salud al equipo de investigación y a quienes van a compartir las experiencias que han sido recogidas en los últimos meses. Y también ponemos por parte nuestra algunas lecciones aprendidas y también saberes recogidos desde la Subsecretaría de Salud Pública respecto a la aceptabilidad y voluntad de vacunación que existe también por parte de la comunidad, que será presentado también por una compañera de nuestro ministerio, Sara Gómez. Así que, sin más, un saludo cariñoso, gracias por su asistencia y espero que esta información compartida el día de hoy esté al mejor servicio y a la presteza y diligencia para la toma de decisión del Ministerio de Salud. Muchas gracias, Báltica. Un saludo cariñoso. Muchas gracias, Fernando, por tu saludo, por tus agradecimientos y por hacerte presente que pese a la contingencia tiene que estar en otro lugar atendiendo otras vigencias, de igual manera si se presenta con nosotros. Gracias, estimado Fernando, por todo el apoyo también. A continuación, nos va a dar el saludo de bienvenida el doctor José Munita. Él es médico director del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina y SIN de la Universidad del Desarrollo. Últimado José, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos y adelante. Hola, Báltica. Hola a todos. También me disculpo por no poder estar. Me habría encantado. Desgraciadamente no pude estar presente. Te agradezco primero que nada a Báltica, a ti y a tu equipo, una vez más por tratar un tema tan importante y tan contingente como este y además por juntar una vez más a la academia con el sector público y a distintos actores relevantes. siguen tratándose de temas muy importantes en tu grupo, así que te agradezco mucho a ti, a Alexandra y a todos y espero que esta jornada sea muy útil y las relaciones sean muy importantes para la toma de decisiones futuras. Que tengan una muy buena jornada. Muchísimas gracias, José, por tus palabras y por el apoyo que siempre nos das en nuestro trabajo como centro de salud local intercultural en el SIN que tú diriges en la UD. Muchísimas gracias. A continuación, va a dar unas palabras de bienvenida la doctora Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico Sede Regional Santillano. Bienvenida, doctora Crispi. Muchas gracias. Gracias. Hola, muy buenos días desde el Colegio Médico Santiago. Queríamos agradecer la invitación. Desde un principio de la pandemia hemos sentido la responsabilidad que tenemos como gremio médico de incentivar la vacunación en la población, de buscar nuevas estrategias para convencer y convocar a la ciudadanía a participar de estas medidas a la pública tan importante. Sin embargo, en esta etapa creo que nos han faltado fuerzas y también nuevas ideas para poder reconsiderar o rehacer nuestras estrategias para cumplir ese rol. Por eso yo agradezco muchísimo a Báltica y a todos los organizadores, al Ministerio de Salud, por este encuentro donde creo que todos podemos renovar nuestras ideas, nuestro compromiso con la vacunación en Chile, que sin duda es muy importante para la salud del país. Muchísimas gracias, doctora Crispi, por estas palabras de bienvenida. Ella también nos va a acompañar más tarde en el panel conversatorio. Así que ahí vamos a poder escucharlo un poquito más sobre sus reflexiones desde el Colegio Médico en tanto al tema de vacunación e inmunización en general para Chile. Para terminar esta primera sección de bienvenidas, tenemos un video de saludo de la subsecretaria de Salud Pública, doctora Andrea Alvalli, para la cual los expertos técnicos nos van a ayudar para que funcione. Le pido un poco de paciencia. Muchas gracias. Estimadas y estimados, esperando que se encuentre todos muy bien, quisiera compartir con ustedes unas palabras de bienvenida al seminario sobre desafíos de la vacunación en el Chile actual. ¿Cómo recuperar la confianza en tiempos de crisis? Para el Ministerio de Salud, contar con un robusto programa nacional de inmunizaciones ha sido sin duda uno de los grandes aciertos para la salud pública, permitiendo avanzar en el control de enfermedades inmunoprevenibles y mejorando así la salud de toda la población que habita en nuestro país. Con la pandemia se puso a prueba nuestro sistema de salud, ante lo cual, asombrosamente, la ciencia avanzó y logró contar con vacunas seguras y efectivas y los equipos en terreno estuvieron definitivamente a la altura de los desafíos sanitarios. Sin embargo, a pesar de esto, la Organización Mundial de la Salud ya anticipaba, como una de las 10 amenazas a la salud, la reticencia a la vacunación, al nivel del desafío al cambio climático. Por lo mismo, esta jornada es muy importante para avanzar en recomendaciones sobre cómo fortalecer la confianza de la ciudadanía hacia la autoridad sanitaria. Es por esto que les agradezco profundamente, en nombre del Ministerio de Salud, su liderazgo en esta importante reflexión. Muy bien, ahí está el saludo especial de la subsecretaria de salud pública, doctora Andrea Barley, felicitando y apoyando a este mundo. De parte nuestra, como equipo organizador, junto con el Ministerio de Salud agradecemos a ella, y también junto con el doctor González, desde la idea más inicial de este evento, estuvo siempre apoyando cada momento y cada proceso de vida. Así que muchísimas gracias, doctora Barley, a la distancia, cuando nos vea y nos escucha. Cerrando ahora, esta fase de bienvenida a este seminario, y nuevamente agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes aquí en persona, y a través del streaming del Ministerio de Salud, vamos a pasar al segundo momento en este evento, que está constituido por tres presentaciones de excelentes paréntesis. La primera es la presentación titulada, La Comisión en Chile, Estado Actual y Desastres. Esta presentación será realizada con la doctora María Paz Bertombia, quien es del Departamento de Inmunizaciones, de la División de Prevención y Control de Enfermedades Vibresas, subsecretaria de Salud Pública. Y la doctora Bertombia, gracias por el honor de contar con su presentación. La voy a cargar aquí en el Zoom, para que todos puedan acompañarnos viéndola. Estimadas y estimados, esperando que se encuentre todos muy bien, quisiera compartir con ustedes unas palabras de bienvenida al seminario sobre desafíos de la vacunación en el Chile actual. ¿Cómo recuperar la confianza en tiempos de crisis? Para el Ministerio de Salud, contar con un robusto programa nacional de inmunizaciones ha sido sin duda uno de los grandes aciertos para la salud pública, permitiendo avanzar en el control de enfermedades inmunopredenibles y mejorando así la salud de toda la población que habita en nuestro país. Con la pandemia, se puso a prueba nuestro sistema de salud, ante lo cual, asombrosamente, la ciencia avanzó y logró contar con vacunas seguras y efectivas, y los equipos en el terreno estuvieron definitivamente a la altura de los desafíos sanitarios. Sin embargo, a pesar de esto, la Organización Mundial de la Salud ya anticipaba, como una de las 10 amenazas a la salud, la reticencia a la vacunación. Bueno, esto siempre pasa. Así que vamos a avanzar entonces. Les voy a hacer una pequeña presentación sobre el estado actual del Departamento de Inmunizaciones y los desafíos que tenemos identificados para el corto y el mediano y largo plazo. Algunos antecedentes de nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones que creemos que es muy bueno recordar. Nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones nace hace muchos años ya, en 1805, en el Cabildo Metropolitano de Santiago, se crea la primera junta de vacunación. Y luego, en 1890, tenemos una primera disposición por decreto de la obligatoriedad de la vacunación. Y esto nos habla de la importancia también de los roles normativos y de cómo desde la regulación se ha ido acompañando el proceso de toma de decisiones en nuestro país. Ya en 1959, Chile logra erradicar en territorio nacional la viruela. Y en 1975, se crea como tal el Programa Ampliado de Inmunizaciones, el PAI. Ya en el año 2011, este programa pasa a llamarse Departamento de Inmunizaciones, que es el que nos acompaña actualmente al día de hoy y que tengo el honor de ser jefa de ese departamento. Podemos ver en esa fotografía del año 1950, en la estación Mapocho, de Santiago de Chile, cómo se estaba desarrollando la estrategia de vacunación contra la viruela. Continuando el día de hoy, la misión de nuestro departamento es la protección de la población que habita en Chile frente a enfermedades inmunoprevenibles relevantes para la salud pública, con calidad, seguridad y eficiencia, acorde al desarrollo biotecnológico y a la evidencia científica. Es importante los términos que utilizamos para nuestra misión. No hablamos solamente de chilenos y chilenas, sino que de personas que habitan o que viven en nuestro país. Y esto es porque todas las personas residentes en Chile tienen el derecho a poder recibir la inmunización. En términos de los pilares de nuestro programa, nos mueven y nos movilizan la equidad, la calidad de los productos biológicos que se administran a la población, y también el hecho de que esto es un derecho universal y gratuito. Esto hace que se garantiza a la población todas las estrategias de inmunización independientes de su estatus socioeconómico, independiente del género, procedencia o vinculación al sistema de salud y posición social. Cuando nos comparamos con otros países, esto la verdad es que es una distinción bastante notable que tenemos que reconocer en términos de la protección de la salud pública a la población. Solo para que veamos cómo ha ido complejizándose dentro del Departamento de Inmunizaciones nuestra organización para poder dar respuesta a los tremendos desafíos. La idea no es ver esto en detalle, pero solo quería mostrarles cómo era el organigrama de la estructura organizacional del año 2014 comparada con nuestro organigrama el año 2022. Vemos que ha ido complejizándose, adaptándose y también teniendo en clara la necesidad de poder ir diversificando los actores para poder ampliar también los equipos técnicos para poder dar respuesta a las amenazas y también a los desafíos a la salud pública en la que nos encontramos actualmente viviendo en nuestro país y también en el mundo y en la región, por supuesto. Solo para ver, esto es en detalle el de la incorporación de las vacunas desde el año 2004 hasta el año 2022. Esperamos el año, este año, tener buenas noticias pronto, pero como podemos ver aquí el tremendo desafío que significa poder incorporar a lo largo de los años distintas vacunas a nuestro calendario para poder hacer frente nuevamente a los desafíos sanitarios. Y esto no es solamente incorporar vacunas, sino que como vamos a ver en la presentación, significa todo un desafío desde lo logístico, desde lo administrativo, desde lo económico, también un país que se hace cargo también de poder dar frente y poder garantizar las vacunas a su población, significa también que hace un esfuerzo desde lo económico para poder mantener este plan también de salud pública a nivel poblacional, pero también desde lo logístico y por supuesto desde lo comunicacional. Tener más vacunas, tener más desafíos, también significa poder comunicar muy bien los logros que creemos que es uno de los grandes desafíos de los que nos enfrentamos en este momento. Nuestro calendario del año 2022 y esperamos pronto poder compartirles nuestra actualización de calendario 2023, también tiene múltiples desafíos. los equipos de salud deben poder estar al tanto para poder hacer frente y poder derivar a la población a poder recibir sus esquemas y mantener los esquemas al día. Sabemos que durante la pandemia todos los países del mundo, de nuestra región, incluso nuestro país, también tuvo grandes desafíos para poder llegar y completar esquemas durante la pandemia. Las distintas dificultades para modernizarse que tuvo la población significó que las personas también tuvieron que hacer grandes esfuerzos para mantener estos esquemas al día y al día de hoy nos enfrentamos también con la necesidad de poder captar y rescatar esos esquemas para mantener actualizado el calendario de las personas. Algunos de los objetivos fuera de este calendario que también dentro de nuestro departamento de administraciones y por tanto dentro de los derechos que tienen las personas que evitan en nuestro país, tenemos un programa que se llama de vacunas especiales. El objetivo de este programa es poder acercar las vacunas a todas las personas que las necesiten de manera universal y gratuita, tanto para los usuarios que se atienden en el sistema público como privado. Estas son vacunas que no son parte del calendario, pero que sí son necesarias de acuerdo a los antecedentes clínicos que presentan las personas y por lo tanto no contar con un programa de vacunas especiales pondría en riesgo a la salud de estas personas en particular. Tenemos diversas normativas donde orientamos a los profesionales acerca de cuáles son los esquemas que corresponden para el beneficio de las personas en términos de las vacunas especiales. Esto también es algo bastante novedoso para la región y para el mundo. Muchas veces nos ha tocado presentar este programa especial en otros países también para poder compartir estas evidencias en términos de cuál es la efectividad que tiene este programa para poder cerrar brechas también de acceso en la población. Como les comentaba al principio, incorporar vacunas y tener un departamento de inmunizaciones sólido no solo significa poder administrar vacunas sino que también desde la logística, desde la planificación, desde el desarrollo de normativas y documentos que respaldan también a un programa de forma sólida y también otros elementos que les voy a ir mencionando a lo largo de esta presentación. Como dijimos, nuestra misión significa poder entregar productos biológicos de alta calidad. Eso significa que también somos parte del monitoreo de la seguridad de los factores. Nos hacemos cargo, por supuesto, en conjunto con el Instituto de Salud Pública de poder desarrollar un sistema robusto de farmacovigilancia para poder captar señales de seguridad de las patentes. Cadena de frío, sabemos quienes están acá que trabajan en inmunizaciones, es un tema importantísimo para poder entregar productos de alta calidad. Y no solo eso, los sistemas modernos de administración de inmunizaciones también requieren un sistema de información robusto que logre interoperar sus datos entre cada uno de los sistemas y eso también nos invita a nosotros a reflexionar cuál es el mejor sistema de información para el registro de inmunizaciones. Otros temas relacionados con la comunicación social, la capacitación y como podemos ver distintas aristas que van más allá de solamente la administración de las inmunizaciones requieren de un programa robusto que pueda tener cada uno de estos elementos fortalecidos para poder avanzar en una buena cobertura de vacunas. Solamente algunos de los documentos que salen en algunas épocas de nuestro departamento durante pandemia por supuesto muchísimas normativas y alineamientos técnicos que ágilmente tuvieron que ir adaptándose a los nuevos conocimientos recordemos que partimos una pandemia sin vacunas y en algunos meses ya teníamos una, dos, diez vacunas que podían estar ingresando a nuestro país y por lo tanto teníamos que tener documentación para los equipos técnicos pudieran administrarlas de forma segura. Les hablé sobre la seguridad de las vacunas esto es un tema importantísimo para el Ministerio de Salud y por supuesto para el Instituto de Salud Pública nosotros participamos activamente en la farmacovigilancia de vacunas que es la ciencia y las actividades relacionadas con la detección la evaluación de señales de seguridad y de eventos adversos asociados a la vacunación. Solamente un término que es muy importante que lo tengamos muy claro que es lo que significa ESAVI que es un evento supuestamente atribuible a la vacunación e inmunización que significa que cualquier ocurrencia médica que ocurre posterior a la inmunización y que no necesariamente tiene una relación causal con la vacuna o con la inmunización es seguido y vigilado de forma muy cercana para poder analizar y hacer un análisis específico de cuáles son los perfiles de seguridad de las vacunas que se utilizan en nuestro país y esto tributa también a un sistema regional son datos que compartimos con la Organización Panamericana de la Salud para poder contar con un diagnóstico no solamente nacional sabemos que somos un país de solamente 19 millones de personas por lo tanto los señales de seguridad pueden venir de otros países y para eso nosotros compartimos datos de seguridad con la región en términos de cadena de frío a lo largo del país contamos con 26 depósitos de vacunas e inmunoglobulinas que también logran y tributan a poder entregar productos de alta calidad la pandemia también nos encontró con un gran desafío de nuevas vacunas con nuevas plataformas con nuevas necesidades también de almacenamiento y distribución contamos con vacunas de ARN en la plataforma de ARN en el pensajero que requieran de habilitación de equipos de baja temperatura y a lo largo de todo el país contamos con depósitos para poder tener almacenadas y distribuir de forma oportuna estas vacunas a todos los vacunatorios que así lo requieran no solamente nosotros administramos sino que también registramos nuestro registro nacional de administraciones es un lujo para el país hace muy poco tuvimos que asistir a la Organización Mundial de la Salud en Ginebra porque nos pidieron compartir con otros países los logros relacionados con tener un sólido registro inmunizacional desde el año dos mil diez posteriormente al año dos mil trece que es el repositorio oficial de los registros de inmunización y nosotros tenemos un registro que es nominal es decir cada persona cada evento de vacunación es registrado en el momento de la administración de la vacuna y por lo tanto podemos hacer un monitoreo de coberturas en tiempo real podemos saber dónde están las fechas de coberturas e identificar y generar mensajes direccionados para poder llegar a esas personas que nos está costando aumentar coberturas también hacemos múltiples capacitaciones posiblemente algunos de ustedes aquí han recibido alguna de ellas nosotros necesitamos también mantener a los grupos actualizados en las normativas esto es muy dinámico les mostré muchas normativas que a lo largo del tiempo se van actualizando y por lo tanto también es necesario que las personas día a día que trabajan en toda la cadena de la administración de inmunizaciones pueden recibir de forma oportuna la información la modernización de procesos la actualización de documentación y de normativas para que puedan ejercer su rol de forma competente coberturas y aquí viene un diagnóstico que a nosotros nos gusta mucho tal vez no se ve muy bien pero les voy a ir siguiendo cuáles son los temas lo que les voy a presentar aquí son las coberturas del año 2022 dado que el año 2023 está iniciando pero podemos decir que efectivamente nosotros en nuestro país cuenta con un desempeño muy muy positivo en términos de las coberturas de vacunas de la población infantil la exavalente que es una vacuna trazadora porque nos permite y representa cabalmente el programa infantil dado que se han visto a los 2, 4, 6 y 18 meses la cobertura del año 2022 de la primera dosis fue de un 98,5% eso cuando lo comparamos a nivel mundial incluso a nivel regional es una cobertura muy elevada pero por supuesto nos invita a seguir mejorando también en nuestras coberturas cuando llegamos a la el primer recuerdo de cobertura bajamos a un 85% nuevamente esto nos preocupa pero por supuesto que comparándonos con otros países de la región e incluso con las coberturas a nivel mundial estamos en un momento en un nivel de protección poblacional que es altamente eficiente pero que nos invita por supuesto a desarrollar estrategias para poder mejorar también incluso esas coberturas que sabemos que están elevadas al verlas en temas comparativos regionales hay otra vacuna que miramos muy bien que es la vacuna que utilizamos a los 12 meses la SRP otivirica sanampión y tenemos una cobertura del año 2022 del 93% nuevamente al compararnos con el mundo y la región es una muy buena cobertura pero nuevamente nos invita a mejorar para poder tener más protección aún a la población por último comentarles que la vacuna contra la influenza nuestra campaña del año 2022 fue altamente exitosa fue la segunda cobertura más alta que tenemos en la historia del país logrando una cobertura de un 91,4% esto no nos deja tranquilos por supuesto queremos ir más allá este año sabemos que influenza además va a ser un tremendo tema tenemos ayer o vimos lo que sucedió relacionado con la primera notificación de un caso de influenza aviar en humanos en nuestro país y por lo tanto no confundirnos que esta vacuna es una vacuna contra influenza estacional que no protege contra la influenza aviar pero que sí también dentro de nuestras coberturas tenemos que poder llegar por ejemplo a la población en riesgo ocupacional y ahí es donde estamos haciendo un gran trabajo con los equipos locales para poder mejorar esas coberturas de las personas que podrían estar en un riesgo ocupacional y por supuesto en plena campaña de infierno también tenemos que llegar a todas las personas que se están en riesgo de hacer un cuadro grave de enfermar por influenza hospitalizarse o morir un poco el COVID y la pandemia en su primer momento desplazó al resto de los virus teníamos muy bajas notificaciones de otros virus como epidemiólogas siempre eso nos preocupó porque sabíamos que teníamos que prepararnos una vez que volviéramos a reencontrarnos todos y a volver a estar presenciales sabíamos que el resto de los virus respiratorios iba a volver a aparecer así lo vivió el hemisferio norte en su último invierno y nos invita a protegernos y también tengo que aprovechar de hacer este espacio también y comentarles a todos todos y todas que estamos ya administrando la vacuna contra influenza a todos los grupos objetivos por lo tanto si alguno de ustedes aquí es parte de los grupos objetivos por favor no duden en recibir la vacuna tenemos una campaña no solamente contra la vacuna de la vacuna los avances de la vacuna con equivalentes sabemos que esto ha sido difícil poder incrementar las coberturas no solamente en nuestros países que es un desafío a nivel mundial por supuesto el resto de los países de la región ha costado bastante poder convencer a la población de poder acceder a la vacuna equivalente pero vemos un esperanzador momento con el inicio de la vacuna influenza como podemos ver en este gráfico han aumentado las coberturas y por lo tanto las personas que están asistiendo a vacunarse y a militarse la dupla es decir la vacuna contra influenza y la vacuna contra COVID por lo tanto nuevamente la invitación es que las personas son parte de los grupos objetivos puedan acceder a una vacuna que es segura y que es efectiva estamos recién iniciando la vacunación influenza hace tres semanas iniciamos con el personal de salud hace dos semanas con la población objetivo vamos en un 12,8% por lo tanto muy importante que las personas puedan asistir a vacunarse ahora no lo parece pero vamos a estar prontamente en el invierno con alta circulación de virus no solamente influenza BRS metaneumovirus y por supuesto COVID SARS-CoV-2 y por lo tanto la invitación es ahora a protegernos para tener un invierno de lo más protegido posible la vacunación la vacunación con la dupla sabemos que es muy segura esto también les pedimos que nos apoyen en la comunicación a las personas y a los equipos de salud nosotros vigilamos como les comentábamos de forma muy de cerca los antecedentes de señales de seguridad y de eventos de pesos relacionados con la vacunación y en relación a la coadministración de vacunas influenza y vacuna COVID no existen en este momento ninguna alerta relacionada con señales de seguridad es una coadministración que es segura que es apoyada también por organizaciones internacionales que por lo tanto invitamos a las personas que puedan prepararse para esta vacuna o administración durante estos periodos previos al invierno último para ir terminando y dejando espacio también por favor al resto de las colegas que van a venir a hablar de cosas súper interesantes y que necesitamos también de esos conocimientos ¿cuáles son los grandes desafíos del programa nacional de inmunizaciones? tenemos muchos logros pero nos cuesta comunicar nos cuesta porque sabemos que las enfermedades terminan siendo víctimas de su propio éxito o perdón las vacunas terminan siendo víctimas de su propio éxito son tan eficientes en algunos controles de enfermedades que las personas terminan olvidando que los virus aún circulan que los virus aún nos pueden enfermar y que por lo tanto existe un riesgo inherente en cada una de nuestras actividades y teniendo una herramienta que es segura y efectiva como las vacunas necesitamos recordarle a la población que tenemos controladas estas enfermedades o estas epidemias o tenemos en vías de control estas epidemias gracias a las vacunas y por lo tanto bajar nuestra cobertura nos pone a todos en riesgo tenemos múltiples desafíos a nivel mundial y a nivel regional para poder comunicar estos riesgos relacionados con las enfermedades inmunospevenibles ustedes saben que tenemos distintas deficiencias a lo largo a lo largo y ancho de toda la región de las Américas países que tienen coberturas más bajas países que también tienen distintos problemas para poder mejorar estas coberturas desde lo técnico lo político pero también lo logístico y por lo tanto las amenazas están a un avión de distancia cada vez que nosotros salimos y volvemos a nuestro país podemos nosotros mismos ser vectores de alguna enfermedad y reintroducirla en nuestro país por lo tanto tenemos que revisar que todos y cada uno de nosotros nuestros hijos hijas y también las personas con las que nos rodeamos tengan sus esquemas de vacunación al día gracias a eso vamos a poder controlar las amenazas y poder mejorar también nuestros desempeños de salud pública hay un tema que yo sé que las colegas que vienen ahora a continuación van a hablar el tema de recuperar las confianzas estos logros también tienen que avanzar en términos de la comunicación deben poder comunicar mucho mejor los riesgos y los logros para poder recuperar las confianzas en el sistema de salud en las autoridades sanitarias y por supuesto en las vacunas y en las inmunizaciones no podemos quedarnos solamente con lo que habíamos hecho en el pasado la población está más empoderada en este momento y eso es algo muy bueno tenemos que poder saber trabajar con ellos desde una plataforma de mayor empoderamiento para poder llegar a las personas antes de que tomen las decisiones para que estas decisiones sean informadas y basadas en las mejores evidencias dentro del PNI algunos temas técnicos solamente para compartirles nosotros estamos trabajando en modernizar nuestro sistema de información en tener un registro de comunicaciones que pueda interoperar con otros sistemas de información también para poder avanzar en poder tener plataformas que logren tener datos para comunicar a los tomadores de decisión información de forma oportuna de distintas cuentas y por último siempre es un desafío y así vamos a seguir trabajando fortalecer las colaboraciones internacionales la salud global la salud pública van de la mano no podemos nosotros tener solamente buenos estándares indicadores de salud a nivel interno también tenemos que trabajar porque la salud pública y los indicadores de inmunización vayan mejorando en el resto de los países vecinos y en el resto de los países de la región eso significa poder trabajar de forma colaborativa también con otros programas de inmunizaciones como lo hemos hecho también en el pasado con eso me despido no sin decirles que yo solamente represento un grupo que es fantástico que me acompañan algunos de ellos acá algunos están conectados por el Zoom el departamento de inmunizaciones no es nada sin el equipo que lo conforma y sin por supuesto también el reconocimiento de cada una de las personas que trabajan en los vacunatorios en los más de 1200 puntos de vacunación a lo largo del país muchísimas gracias muchísimas gracias doctora Bertoglia por esta excelente completa y actualizada presentación estamos conscientes como equipo organizador de que hay desafíos de audio a quienes nos siguen por el Zoom les pedimos disculpas por esas dificultades hemos estado tratando de corregirlas permanentemente y seguiremos intentándolo en la medida de lo posible esperamos que también quienes presenten y luego participen en el panel conversatorio traten de hablar lo más elevado posible y cercano a este micrófono gordito que está aquí para que quienes nos acompañan en el Zoom puedan escucharnos tanto como desean escucharnos para quienes vienen también sumándose a la modalidad en línea de este evento les damos la más cordial bienvenida a este seminario híbrido titulado desafíos de la vacunación en el Chile actual cómo recuperar la confianza en tiempos de crisis estamos presencialmente en el Salón Alma Ata en el Ministerio de Salud y además en formato virtual a través de Zoom Ministerio de Salud a quienes por supuesto agradecemos con un equipo técnico que nos ha estado acompañando desde el inicio muchísimas gracias Juan Pablo Mauricio y a todos los demás colegas que desde el apoyo técnico hacen esto posible este evento es organizado por el Ministerio de Salud el Centro de Salud Global Intercultural SESGI y SINPUDB Lancet Migration América Latina Colegio Médico Regional Santiago Sociedad Chilena de Infectología y Red Chilena de Investigación en Salud y Migración ahí está para quienes se incorporaron hace poco aprovechando las palabras de la doctora Bertoglia sean muy bienvenidos a la modalidad streaming vamos a pasar ahora a la segunda presentación esta presentación va a ser desarrollada por la señorita Sara Correa ella es asesora del gabinete de la subsecretaría de salud pública y va a presentar sobre actitudes ciudadanas hacia las vacunas contra el COVID-19 querida Sara bienvenida muchísimas gracias por acompañarnos mientras te acercas aquí al podio voy a abrir tu presentación les pido a quienes están en el Zoom por chat que nos hagan el chequeo de si el audio ha mejorado y si hay cualquier otra cosa que se necesite querida Sara ya no existen más micrófonos posibles para que se escuche bien estamos haciendo todo lo posible gracias hola saludo muy atentamente a todas y todos los presentes espero que me escuchen bien desde el Zoom si no me hacen una seña yo puedo subir más la voz agradezco mucho la invitación también y todo el apoyo que nos han dado para el desarrollo de este estudio que realizamos desde la subsecretaría de salud pública con la intención de conocer más en profundidad cuáles eran los temores las aprehensiones que tenían las personas respecto de las vacunas esta vacuna que era nueva que surge en un contexto súper complejo para justamente poder guiar nuestras decisiones nuestras políticas nuestras acciones en temas de vacunación abordando las preocupaciones y las percepciones de las personas entonces este estudio recurrió una metodología cualitativa mediante 16 grupos focales a lo largo del territorio nacional en las regiones de Arica Tarapacá Los Lagos y Metropolitana el trabajo de campo se realizó entre los meses de junio y julio del año 2022 y tuvimos criterios de selección respecto de el nivel de esquema de vacunación es decir tuvimos personas que tenían al menos una dosis en este sentido dejamos fuera las personas que presentaban un nivel de reticencia muy alto ¿cierto? porque además son un grupo minoritario tuvimos diversidad de edades de niveles socioeconómicos también tuvimos grupos específicos con madres y padres y también con personas migrantes acá en este esquema pueden ver cómo fue la distribución la mayoría de la muestra se centró en personas que tenían su esquema de vacunación incompleta justamente porque era el grupo que más nos interesaba comprender con mayor profundidad para poder llegar a ellos con alguna campaña comunicacional conceptualmente ¿cierto? tomamos el concepto de reticencia vacunal que se entiende como un retraso un rechazo hacia las vacunas pero no necesariamente un rechazo absoluto sino que también reconociendo un continuo con también actitudes de aceptación es decir hay gente que se puede vacunar pero se puede vacunar con dudas gente que decide no vacunarse gente que decide vacunarse con una dosis y no con otra gente que tiene su esquema de vacunación al día ellos y sus hijos pero que con la del COVID presentan ciertas dudas entonces este es un mapa conceptual que nos entrega bastante amplitud y nos permite comprender con mayor complejidad las actitudes de las personas hacia las vacunas entonces en base a ello y también guiados por la literatura encontramos seis dimensiones respecto de las cuales las personas se sitúan en este continuo entre aceptación y rechazo de las vacunas el miedo al virus es decir las personas que presentan más miedo al virus son personas que van a tener en general más aceptabilidad hacia las vacunas cuál es la representación de la vacuna que si yo confío en esta vacuna me produce dudas hay gente que confiaba por ejemplo en el esquema primario pero no en las dosis de refuerzo cuánto confío yo en la autoridad sanitaria en un contexto como les decía de crisis en un contexto pandémico era muy importante que las personas pudieran confiar en la autoridad y quienes no confían en la autoridad justamente tendían a desconfiar también más de las vacunas cuáles son las fuentes de información a las cuales yo recurro es decir me informan más bien por redes sociales por whatsapp o efectivamente escucho a la autoridad sanitaria escucho a fuentes formales científicas como fuentes de información cuál ha sido mi experiencia previa con la vacunación es decir las personas que han tenido reacciones más adversas que se han sentido mal tendían a retrasar un poco la vacunación ¿cierto? y la gente que tenía buena experiencia en general decía vengan yo pongo el brazo cuando ustedes quieran con esto me puede cantar y también la edad apareció como un elemento bien relevante aquí tenemos como la hipótesis generacional de la vacuna donde teníamos deseabilidad de la vacuna en grupos de edad más avanzada pero mayores temores respecto de la vacunación pediátrica así que voy a hacer algunas puntuaciones como algunas puntos al respecto más específicos entonces en este continuo lo que identificamos fueron cuatro grandes perfiles tenemos a las personas convencidas tenemos a las personas que se vacunaron pero bien obligadas por el pase de movilidad tenemos al grupo de los alternativos que no tiende a considerar que las vacunas son muy necesarias y nuestro grupo más complicado de convencer en términos del ministerio de salud que son las personas que desconfían de la vacuna y que presentan mayores niveles de revisión ahora les voy a entregar algunas como características más específicas sobre estos grupos los convencidos tienen su esquema de vacunación completa yo digo siempre que son nuestros mejores amigos porque son las personas que confían en las vacunas en esta vacuna nueva en las vacunas anteriores incluso muchos nos decían yo me vacuno contra la influenza y la compro aunque yo no esté dentro del grupo de riesgo tiene una conciencia muy marcada del peligro del COVID habría que volver a analizar cómo estaría en el nuevo contexto pero hay gente que de hecho llamaba a la autoridad a decir no bajen los brazos persigan a las personas que no se vacunan insistan con que la gente siga las medidas de protección y no como que tiene una actitud crítica respecto de muchas veces de un cierto relasco percibido en la autoridad confían en la seguridad de las vacunas y esperan recibir nuevas dosis son gente que en general escucha a la autoridad sanitaria más allá incluso del color político y las preocupaciones se centran más bien en quiero conocer el calendario de las vacunas quiero tener horario extendido quiero poder acompañar a mis hijos en el proceso de vacunación y aquí como nos cuenta una mujer con el esquema completo de la región metropolitana nos dice yo espero que la tengamos para siempre espero que podamos mantener esa suerte que otros países no han tenido es decir gente que asume que la vacuna contra el COVID llegó para quedarse respecto a los niños se repite lo mismo es decir creen que los niños son especialmente vulnerables desean la vacuna para los niños pequeños y aquí una mamá nos cuenta nos dice yo ya tengo a mis hijos vacunados y mi bobita no está vacunada y espero que se pueda incluir en el esquema de vacunación porque les producen incertidumbre como les decía hay gente que todavía tenía en ese tiempo una alta percepción de riesgo de la pandemia tenemos aquí a los forzados aquí se nos complica un poco más la cosa hay gente que tenía su esquema de vacunación completo pero únicamente por el pase de movilidad hay gente que nos dice si no existiera el pase de movilidad yo no tendría mi esquema de vacunación completo hay gente que de pronto no tenía tanto problema con el esquema primario de vacunación pero que si las dosis de refuerzo les producen conflicto les producen dudas les produce mayor temor si bien se vacunaron con el pase de movilidad la verdad es que se rebelan contra este les da rabia que les exijan creen que este es contrario a sus libertades individuales y muy de la mano con eso ellos dicen bueno yo me vacunaría si tuviera más libertad por ejemplo algo un ejemplo que mencionaban constantemente era si yo pudiera escoger la vacuna de un laboratorio determinado porque yo siento que tengo el control en términos de las fuentes de información hay gente que tiende a contrastar más la información que recibe de las fuentes oficiales por lo mismo siento que ellos tienen la capacidad de poder elegir qué vacuna es mejor para ellos y sus familias aquí como nos cuenta un hombre del norte nos dice quiero libertad yo puedo decidir si me vacuno o no como con este esquema actual te quitan la autonomía de decir yo no quiero respecto de la vacunación pediátrica aquí se observa con mayor fuerza esta hipótesis generacional de la vacuna donde decía bueno que mis padres se vacunen yo veré si me vacuno o no y con qué vacuna y a mis hijos no porque me causa temor y aquí las principales preocupaciones se centran en la dosis de refuerzo y en la coadministración de las vacunas pediátricas con las vacunas del calendario regular de los niños y las niñas entonces acá un padre nos cuenta que él incluso preferiría esperar a que no fueran tantas dosis aquí se tiende a idealizar la vacuna anual por lo tanto es un grupo de las personas con las que podemos llegar muy bien con la campaña Viva Ale tenemos los alternativos y alternativos porque son personas que confían en fuentes alternativas de inmunización creen que las vacunas son necesarias solamente para algunas personas las personas que no se cuidan la gente que no tiene un estilo de vida saludable tienen un riesgo más bien moderado y oscilante respecto de la pandemia es decir puede llegar a ser un peligro para quienes no se cuidan yo como me cuido como tengo un estilo de vida saludable como hago deporte me alimento bien yo no tengo ningún problema tengo mi sistema inmune suficientemente fortalecido por lo tanto no requiero otra forma de protección y había otras personas para las que sí sería riesgoso incluso creen que las vacunas como yo tengo mi sistema inmunológico fortalecido las vacunas podrían debilitar a las personas y aquí muy constante la referencia a por qué vacunar o por qué ponerle un medicamento a alguien que está sano desconfían de las fuentes oficiales y tienden a centrar más sus argumentos tienden a sustentar sus ideas en la experiencia personal y el autoconocimiento yo conozco mi cuerpo nadie conoce mi cuerpo mejor que yo aquí como dice una mujer del sur dice aquí el tema es el alto cuidado la buena alimentación el deporte más que las vacunas muy en línea con esto consideran que los niños no son población de riesgo sobre todo si son niños sanos niños fuertes como nos decían constantemente en los grupos y que incluso la vacuna también mencionan la mascarilla podría perjudicar el desarrollo de los niños es decir yo por qué voy a poner en riesgo a mi hijo si mi hijo es sano nunca ha tenido ningún problema y lo podría exponer a algún efecto peligroso para él de aquí este padre nos dice los niños no son fuente de riesgo menos si son saludables puede ser hasta peor vacunar ¿por qué ponerle una vacuna si a ellos no les afecta este niño? entonces para este grupo los niños no serían fuente de riesgo de aquí está el grupo más complejo en términos de llegar con la campaña de vacunación que es el grupo de los desconfiados si esta gente que tiene alguna vacuna solamente por el pase de movilidad súper obligados por situaciones puntuales principalmente situaciones laborales perciben una baja percepción de riesgo de la vacuna y ha ido disminuyendo con el tiempo especialmente cuando se han contagiado y no ha sufrido defectos mayores entonces dice yo a mí me llame Dios pues solo un respiro más ¿por qué le ponen en chileno tanto color? ¿sí? tienen el miedo centrado entonces en la vacuna el peligro de la pandemia está en esta vacuna y no en la pandemia misma y el argumento principal al cual recurre este grupo es que esta vacuna es experimental algunos decían ¿sabes qué? yo no soy antivacunas yo he vacunado a mis hijos con otras vacunas yo mismo me he vacunado en ocasiones anteriores pero esta vacuna en particular me produce temor por este carácter experimental odian el pase de movilidad es completamente contrario a sus libertades y no los motiva dicen ellos a vacunarse sino que los obliga tienen muy baja confianza en la voz oficial en la autoridad sanitaria y en general van a recurrir a fuentes más informales especialmente el boca a boca aquí nos encontramos ya con más discursos en lo que se conoce como antivacuna que lo entendemos como personas que se auto identifican como tales pero aquí encontramos un poco más de esos discursos es decir discursos más conspirativos algunos muy minoritarios de que planteaban de cómo con este virus hay gente que se está enriqueciendo ya sea discurso bien difuso pero farmacéutica o algún grupo económico político en este sentido aquí nuevamente aparece con mucha fuerza esta idea del conejillo de IN ¿cierto? por eso decíamos que el principal centro del temor de este grupo está en este carácter experimental de la vacuna y por supuesto no quieren vacunar a sus hijos encuentran que es una aberración muchos de ellos hacen mucha referencia a supe que un niño le dio un paro cardíaco luego de vacunarse niños han muerto luego de recibir la vacuna cuando les preguntamos ¿cuáles son esas fuentes? nos dicen el boca a boca me dijeron me llegó un mensaje por whatsapp nuevamente gente que desconfía de las fuentes más oficiales y aquí tomando nuevamente como el concepto de reticencia siempre pensando que si bien hay gente que se vacuna pero se puede vacunar con dudas o con algunos temores identificamos algunos argumentos reticentes más allá de las categorías que recientemente les presenté lo primero entonces esta falla del origen experimental que haría que la vacuna del COVID es distinta a otras vacunas es muy rápida se hizo sin rigurosidad se saltaron etapas que son necesarias en la aprobación de las vacunas y más allá de que no pueda decirles un argumento contrario están seguros que estas vacunas son distintas y son menos rigurosas que las otras existe esta falla por peligrosidad es decir yo desconozco cuáles son los efectos de esta vacuna tanto en el corto plazo como en el largo plazo es decir si alguien se vacunó cualquier cosa que le pase después de la vacuna es por efecto de la vacuna están seguros de eso cuando recurren a estos argumentos y un argumento muy particular respecto a la vacuna contra el COVID es la falla por combinación de dos y esto que yo creo que también es algo que se ha podido abordar muy bien con la vacuna con la campaña de vacunación es decir la gente le producía dudas combinar vacunas de distintos laboratorios a pesar de que he hecho los últimos estudios sobre la efectividad de la vacuna y la inmunización muestran que las combinaciones de dosis distintas podían ser positivas para tener una mayor inmunización en el sentido común de las personas esto no tendría mucho sentido mucha cabida como nos dice esta mujer del norte nos dice preferiría mil veces ponerme la misma que la Pfizer creo porque mezclarlas no me produce ninguna confianza entonces de ahí también muy bien venía la vacunación de la gente está también la idea de fatiga vacunal es decir súper bienvenido el esquema primario me vino súper bien nos permitió libertad fantástico pero me produce mucha duda la dosis de refuerzo incluso me hace pensar que no son tan efectivas porque si la vacuna es tan buena tengo que vacunarme tantas veces y aquí nos dice esta mujer nos dice el tema de que sean tantas dosis uno empieza a dudar chile chile también como caso aislado en el sentido dicen oye hay países desarrollados que no ponen tantas dosis ¿por qué chile sí? y eso hay un vacío de información hay por qué chile decidió vacunar con tantas dosis y no otros países entienden que hay países de menor recurso que no tuvieron acceso a la vacuna pero compararlo con países de altos ingresos se complica un poco más la cosa y la falla de efectividad continuada que tiene que ver con que ¿por qué vacunarme si igual me voy a contagiar? es decir no está tanto el foco en que me protege de la muerte me protege de la hospitalización sino que yo me vacuné y igual me contagie mi vecina se vacunó y igual se contagió entonces ¿por qué esta vacuna sería tan positiva? así que bueno eso algunas reflexiones finales como seguir conversando después me interesa bueno les estoy comentando este estudio pero también nos interesa muy particularmente escucharlas a ustedes y de cómo podemos fortalecer nuestras estrategias para fomentar que la gente se vacune entonces sin duda que es un desafío invitar a la gente a vacunarse en un contexto de bajo sentimiento de peligrosidad respecto del COVID porque justamente es uno de los motivos que la gente declara como más relevante a la hora de vacunarse otro elemento muy importante es que las personas que están rezagadas del esquema de vacunación no son antivacunas es gente que presenta reticencia con argumentos súper atendibles a prensiones que podemos abordar nuevamente desde la comunicación desde el ministerio y otras vocerías la estrategia comunicacional que tenemos y es lo que hemos estado tratando de hacer tiene que tener en consideración esta diversidad de posiciones por ejemplo con el grupo de los convencidos el foco tiene que estar en bajar la barra de acceso en facilitar acercar la vacuna a las personas mientras en los grupos de mayor reticencia el foco tiene que estar en la comunicación de riesgo y en informar de la forma más clara y simple posible los niveles de seguridad que tiene esta vacuna la efectividad que presentan en el largo plazo aunque los motivos son súper diversos yo creo que estamos súper claros en que el foco tiene que encontrarse en la efectividad de las vacunas en su seguridad y también en la necesidad de inocular con las dosis de refuerzo que es algo que yo creo que hay parte de la población que ha tenido dificultades para comprender y interiorizar más profundamente y respecto de los padres y madres y la vacunación pediática muy importante que este proceso sea acompañado que las personas puedan vacunar a sus hijos tranquilos y tranquilos y puedan despejar todas las dudas que tengan al respecto y por supuesto es muy importante que vamos a unir a las instituciones educativas eso les puedo contar por ahora como seguir conversando Muchísimas gracias estimada Sara por esta clarísima presentación que además provoca reflexionar más profundamente sobre razones de desconfianza o reticencia hacia la vacuna COVID-19 que también conecta posiblemente con argumentos similares para otras vacunas en la mirada de planes de humanización de manera ampliada así que creo que nos ofrece una panorámica muy interesante y profunda respecto de un esquema de vacunación específico pero que dice mucho respecto de las diferentes miradas que coexisten en nuestros tejidos sociales multiculturales actuales en todas las regiones del mundo desafíos interesantes los que nos ofrece Sara vamos a continuar con la tercera y última presentación de esta mañana y de este seminario titulado la vacunación como desafío global reflexiones basadas en evidencia esta presentación la hará la doctora Alexandra Obach ella es antropóloga magíster en estudios de género doctora en antropología social y cultural profesora asociada de la universidad en desarrollo y directora ejecutiva del centro de salud global intercultural querida Alexandra mientras te acercas voy compartiendo tu presentación gracias por acompañarnos el día de hoy y mientras ella se sitúa en este lugar de adecuada conexión y visibilidad para quienes nos acompañan en línea recordarles a quienes están por streaming que si desean hacer alguna pregunta o comentario breve lo pueden hacer a través del chat puesto que en la última fase de panel de conversación vamos a intentar recoger algunas de ellas muchas gracias Alexandra bienvenida bueno gracias Báltica saludar a todos y a todas quienes nos acompañan tanto presencialmente como de manera virtual en este momento somos más o menos 80 personas las que estamos entre el espacio virtual y de manera presencial llegamos en un momento de alrededor de 90 así que es una temática que convoca claramente siendo un día jueves en horario de la mañana estamos muy contentas que podamos tener esta conversación y además que nos acompaña el fondo de la sala almátaca de Minsal lo cual hace o pone sobre la mesa la contingencia que tiene la temática de la vacunación hoy en día tanto a nivel nacional como a nivel internacional acá me tengo el tiempo para no pasarme bueno la idea de este de este espacio es poder compartir y reflexionar en conjunto a partir de ciertos motivadores que podamos generar tanto la doctora no cierto Bertaglia que lo hizo muy claramente en relación al estado en que se encuentra nuestro país como Sara con un muy interesante estudio que realizaron acá desde el Minsal y ahora me toca a mí la labor de situar esta temática desde la evidencia contarles primero que nada desde donde estoy hablando y como parte del equipo organizador de este seminario somos el centro de salud global intercultural SESGI hasta hace un mes éramos el programa de estudios sociales en salud y pasamos ahora a hacer este centro de salud global intercultural lo cual nos tiene muy felices porque implica nuevos desafíos nuevos desafíos que van en la línea de los retos que conlleva la salud pública mundial en la actualidad somos un centro interfacultades estamos alojados tanto en la facultad de medicina a través del instituto de ciencia e innovación en medicina como en la facultad de psicología en la universidad del desarrollo y ahí está más o menos el equipo que nos constituye siendo la báltica nuestra directora y yo en el apoyo en la dirección ejecutiva y contarles que un poco para enmarcar desde donde estamos haciendo este trabajo existimos como grupo de investigación desde el año 2013 donde nuestra misión es crear conocimiento acerca de procesos sociales que impactan en salud poblacional y comunitaria es decir entendiendo que esto no es solamente un tema que nos afecta en los ámbitos biológicos individuales sino que hay aspectos colectivos y socioculturales que efectivamente no es cierto están en la raíz y en también las decisiones que las personas y los conglomerados de personas toman de manera conjunta para resolver sus problemas de salud y además de eso nos interesa mucho no solamente quedarnos en la generación de conocimiento sino que poder hacer transferencia efectiva de ese conocimiento para promover y aquí es algo que a nosotras nos mueve la equidad social en salud tanto en nuestro país como en América Latina y en este sentido los ejes de trabajo nuestros son la investigación interdisciplinaria la traslación del conocimiento la investigación multimétodos entendiendo no es cierto que a través de una mayor cantidad de mirada metodológica podemos llegar a mayor profundidad y también el foco en vulnerabilidad y diversidad sociocultural y en esto tenemos las temáticas generales que son salud global y salud pública global género y salud interculturalidad y salud y las inequidades sociales y vulnerabilidades sociales en salud con líneas de investigación específicas como salud de migrantes internacionales género y salud sexual y reproductiva bienestar de niños niñas y adolescentes y participación de pacientes y organizaciones también en salud y tratar de trasladar este conocimiento tanto a la academia como también al mundo público y al mundo privado dicho esto que es como de cierta manera el marco desde el cual nosotras generamos nuestros discursos y nuestras presentaciones empezar con contextualizando nuestra presentación en el marco de los mandatos de la OMS para el plan de acción mundial sobre vacunas pensado para el año 2011-2020 cuando no existía dentro de nuestra perspectiva la posibilidad de una pandemia como la que fue la del SARS-CoV-2 y el objetivo de este mandato no es cierto es lograr y mantener una cobertura de vacunas altas y equitativas en todo el mundo como nos mostraba la doctora y que para esto no es cierto es muy importante tener en consideración la inequidad que existe tanto entre los países pero también dentro de los países cierto tanto de los países de ingresos altos y los países de ingresos medios y bajos que esto sigue siendo un problema importantísimo dentro de salud pública y que afecta también las problemáticas de inmunización y también nos dicen no es cierto que fortalecer la inmunización es fundamental para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible yo creo que ya cada vez cada más países estamos efectivamente en la línea de poder aportar hacia el logro del objetivo de desarrollo sostenible especialmente aquello enfocado en este caso en la buena salud y el bienestar y la reducción de las desigualdades cierto ahora el contexto de la pandemia de COVID 2019 vino de cierta manera a modificar las prioridades y poner algunos elementos nuevos sobre la mesa y con esto queremos decir que por ejemplo las inequidades en la cobertura de vacunas en todo el mundo se hicieron cada vez mayores no es cierto a raíz de la pandemia lo que representó un riesgo inmediato para la salud pública mundial las brechas en la cobertura de vacunas llegaron a duplicarse lo cual efectivamente es algo de lo cual tenemos que hacernos cargo y ver cómo enfrentamos ya no solamente la pandemia de SARS-CoV-2 sino que otras crisis sanitarias que se pueden venir en un tiempo cercano vemos por ejemplo que el acceso y uso de las vacunas contra SARS-CoV-2 ha sido muy desigual al año 2022 solo 52 países cumplían con la meta de la OMS de inmunizar al 70% de su población 69 países no habían alcanzado la meta del 40% y solo 11% de la población total de los países de bajos ingresos no es cierto tenían recepción de vacunas esto significa no es cierto que esto implicó un desafío muy grande para poder enfrentar la pandemia de SARS-CoV-2 pero también esto ha implicado la ralentización en la inmunización de otras infecciones cierto la cobertura global de los planes de inmunización disminuyeron por ejemplo del 86 al 83% en 2020 a nivel mundial siendo los niños y niñas y adolescentes la población más afectada algo que nos tiene que preocupar y de lo cual también tenemos que ocupar vemos que 23 millones de niños menores de un año no recibieron vacunas básicas y esto ha sido el número más alto desde el año 2019 y las regiones más afectadas por la sub vacunación de niños y niñas principalmente producto de la pandemia han sido el norte de África y Medio Oriente sur de Asia América Latina ¿no es cierto? y el Caribe lo cual nos convoca especialmente para ver qué es lo que está pasando en nuestros territorios entonces vemos que estas brechas que la pandemia de cierta manera ha permitido visibilizar y que a su vez también ha ido acrecentando la existencia de estas brechas exigen medidas que permitan comprender los factores y mecanismos que sustentan las inequidades en materia de vacunación tanto en la inmunización contra SARS-CoV-2 como en la vacunación contra otras enfermedades y aquí tenemos nada más que por temas de tiempo pero para para poner también en agenda literatura muy interesante que se ha creado en nuestro país citamos acá un estudio que fue publicado en en Nature donde nos muestra efectivamente no es cierto como los el estatus socioeconómico dentro de la región metropolitana efectivamente afecta la manera o las herramientas que tiene la población para hacer frente en este caso a la pandemia no es cierto de COVID-19 y como esto no tiene que ver solamente con los contagios sino que también impacta en las muertes y en este estudio nos muestra de manera muy clara la diferencia y las inequidades que se producen entre las diferentes comunas de la región metropolitana aquí ustedes lo pueden ver en los colorcitos más claritos son las comunas con menores muertes no es cierto donde están principalmente las del sector oriente de la región metropolitana y las de más abajo donde concentran los colores más densos son aquellas que presentaron mayor muerte y que son efectivamente las comunas que concentran la mayor cantidad de población no es cierto con menores recursos socioeconómicos también en este sentido mostrarles un estudio que hicimos muy en sintonía con lo de Sara que hemos estado conversando también y dialogando sobre los resultados sobre barreras y facilitadores percibidos para poder enfrentar las distintas medidas de prevención que tomamos como país y la autoridad sanitaria no es cierto frente al COVID-19 y lo hicimos en tres grandes ciudades la gran ciudad de Santiago la gran ciudad de Valparaíso y la gran ciudad de Concepción y una de las preguntas tuvo que ver en relación a la vacunación en un periodo donde la vacuna no estaba tan clara que el acceso que íbamos a poder tener hacia la vacunación lo hicimos durante el año 2021 pero también en relación a otras medidas y resulta muy interesante también cuando uno genera ciertos estratificadores dentro de la población tanto por nivel socioeconómico pero también en términos de género y de edad esos cruces permiten rescatar en este caso lo hicimos desde una mirada cualitativa cuáles son las diferencias que hay entre los grupos y cómo tenemos también que llegar a determinado grupo y cómo tenemos que comunicarnos con esos grupos y cómo esto es un desafío no solamente para la autoridad sanitaria sino que para la sociedad en su conjunto en términos de sectores públicos pero también sectores privados cómo tomar en consideración estas distintas dimensiones que constituyen la identidad de los sujetos y que efectivamente están en la base de cómo vamos tomando decisiones en relación a nuestra salud entonces vemos que dentro de los países sabemos ya cada vez está más visibilizado pero cada vez tenemos que tomar más conciencia de cómo existen diferentes construcciones de realidad en relación a los distintos grupos que construyen nuestra sociedad perdón pero veo en la televisión que la batería se está agotando de alguno de los computadores no se nos vaya a cortar perfecto ya sí y en ese sentido tomar en consideración ¿no es cierto? y poner nuevamente en el tapete que no somos sociedades homogéneas sino que somos sociedades altamente diversas y que dentro de esa diversidad tenemos que tomar en consideración a los grupos que están en situación de mayor vulnerabilidad social como son por ejemplo las minorías étnicas las poblaciones migrantes internacionales y de refugiados las poblaciones indígenas y personas ¿no es cierto? que atraviesan dificultades socioeconómicas entre muchas otras ¿sí? con esto no se acaba la diversidad de nuestras poblaciones pero que efectivamente estos grupos vemos que se encuentran particularmente en riesgo de enfrentar enfermedades prevenibles y que tienen ¿no es cierto? cobertura vacunal pero que esa cobertura es muy desigual así mismo ¿no es cierto? tenemos que prestar especial atención en grupos específicos con respecto a las vacunas y desencadenantes de la vacunación como son las mejores gestantes niños, niñas y adolescentes adultos mayores entre otros y aquí también contarles un estudio que tenemos que lo pueden de acceso gratuito en el repositorio de nuestra universidad y que está muy en línea también con lo que se está produciendo a nivel de evidencia internacional que tiene que ver con cómo tenemos que ir haciendo un acompañamiento y un pesquisaje permanente de cómo se sienten los distintos grupos poblacionales para hacer frente a los desafíos que conllevan la crisis sanitaria y en este caso lo hicimos en relación a la población migrante internacional a través de un estudio liderado por Báltica con población migrante y en este caso lo que les traigo es una publicación particularmente en población venezolana de la falta de recursos ¿no es cierto? que las personas sienten que tienen cuando están en una situación de vulnerabilidad social para hacer frente no solamente en relación al acceso que pueden tener al sistema de salud sino que también ¿no es cierto? dentro de las comunidades en las que viven acceso a viviendas acceso ¿no es cierto? a agua potable un recurso tan básico para hacer frente a crisis sanitaria entre otros y aquí la perspectiva de los determinantes sociales de la salud cobra gran requerencia para abordar los desafíos a los que nos enfrentamos en relación ¿no es cierto? a la cobertura vacuna en relación a las barreras para la vacunación siguiendo esta misma lógica ¿no es cierto? vemos que además de los desafíos que pueden estar relacionados con temas políticos ¿ya? y que pueden estar relacionados efectivamente ¿no es cierto? con toma de decisiones en las en las grandes esperas de de decisión ¿no es cierto? que hay otros desafíos que nos plantea la literatura que tienen que ver un poco en la línea de lo que nos contaba Sara la reticencia a la vacuna falta de confianza en ella ¿no es cierto? especialmente las poblaciones más vulnerables también aquellos conocimientos y creencias en torno a la vacuna y la afiliación política de las personas elementos que tenemos que tomar en consideración y que estos desafíos no son nuevos y que importante ¿no es cierto? que no solamente porque tendemos a pensarlo o a encasillarlo como problemáticas específicas de la vacuna contra el COVID-19 pero no es así la literatura nos muestra que esto está presente en todo el plan de inmunización ¿no es cierto? que manejan los países entonces dicho esto quiero pasar rápidamente por algunos modelos conceptuales que nos muestran la literatura en relación a la indecisión o a la vacilación que existe con respecto a la vacunación pero que tenemos que pensarlo cruzado por estos elementos que yo les decía y que tienen que ver ¿no es cierto? con las diversidades y las diferenciaciones al interior de las sociedades pero principalmente con las inequidades que se producen entre los distintos grupos ¿sí? entonces algunos que toman como un fact el hecho o un hecho ¿no es cierto? una afirmación que las vacunas efectivamente están ahí para ayudarnos mientras que otros pueden pensar ¿no es cierto? que estas son noticias falsas o que efectivamente como nos decía Sara hay elementos políticos o ideológicos que están por detrás pero interesante que esos dos polos de cierta manera ¿no es cierto? nos muestran los extremos de las tendencias es decir aquellos que para quienes la eficacia y la efectividad de las vacunas es un hecho que aceptan todas las vacunas como muy bien nos planteó Sara con ejemplos claros de sus entrevistas y aquellos que rechazan ideológicamente las vacunas pero efectivamente existe el grueso de la población que está en este grupo intermedio ¿sí? y que está en este grupo intermedio que acepta algunas vacunas que rechaza otras vacunas ¿no es cierto? y que también producen un rechazo a su nivel de vacunación y este es el grupo mayoritario y el que tenemos que mirar con mayor detención porque es el más desconocido sobre todo con todos los cambios que se han producido a nivel global en nuestras sociedades entonces el grupo de la OMS el mismo grupo ¿no es cierto? que en el 2012 establecen estos protocolos de planes de vacunación para el 2012 2020 de aquellos expertos de donde emana estos primeros modelos para tratar de comprender este grupo intermedio ¿no es cierto? de podríamos decir indecisión frente a la vacunación y ahí ¿no es cierto? definen la indecisión o vacilación ante las vacunas como un retraso en la aceptación o rechazo de la vacunación a pesar de la disponibilidad de los servicios de vacunación la reticencia en las vacunas es un fenómeno de comportamiento complejo y específico del contexto y esto es un elemento muy importante ¿cierto? no es una política global que podamos establecer sino que tiene que ser adecuada a los contextos específicos y varía según el tiempo el lugar y las vacunas entonces debemos considerar como un continuo entre aquellas personas o grupos que aceptan todas las vacunas sin dudar hasta quienes rechazan todas las vacunas ¿no es cierto? y este grupo heterogéneo que está entre dos extremos entonces un individuo o una comunidad puede aceptar plenamente la vacunación sin vacilación pero no necesariamente demandar la vacunación y ahí por ejemplo tenemos que poner el otro ¿cómo podemos nosotros efectivamente llegar para poder aprovechar ese elemento ¿no es cierto? de aceptación que existe en esos grupos de esta manera vemos que se conjugan elementos de la oferta que es ¿no es cierto? propio del sistema sanitario y de la demanda que es o que tenemos que poner especial atención aquellas creencias valores y conocimientos que tienen los y las usuarias y cómo podemos hacer que la oferta ¿no es cierto? y la demanda dialoguen y estén en sintonía entonces nos dicen quienes están generando estos modelos ¿no es cierto? más teóricos pero que finalmente bajan a la práctica que la aceptación de la vacunación es un comportamiento resultante de un proceso de toma de decisiones que es altamente complejo y que puede verse potencialmente influenciado por una amplia gama de factores entonces aquí rápidamente les quiero presentar este modelo que es denominado el modelo 3C que estuvo propuesto por este primer grupo de trabajo en el 2011-2012 y que nos hablan de la confianza la complacencia y la conveniencia de las vacunas ¿sí? donde no es cierto la confianza conlleva por una parte la eficacia y seguridad de las vacunas que las personas confían en estos elementos también no es cierto en el sistema que las entrega incluida la confiabilidad y competencia de los servicios y profesionales de la salud y por último una confianza en las motivaciones de los formuladores de políticas que deciden sobre las vacunas que son necesarias ¿no es cierto? para nuestro grupo familiar y para nosotros mismos por otra parte la segunda C es la complacencia donde existen los riesgos percibidos de enfermedades prevenibles por vacunación que pueden ser bajo ¿no es cierto? esta percepción y la vacunación ¿no es cierto? de que no se considera una acción preventiva necesaria y por último la conveniencia donde los individuos analizan cuán conveniente y cómodo es vacunarse en relación a la disponibilidad de la vacuna accesibilidad ya sea geográfica física y en tiempo la alfabetización en salud que tienen o no tienen las personas la disponibilidad de pagar y la calidad de los servicios de inmunización por otra parte ¿no es cierto? este grupo de trabajo generó esta matriz de determinantes de vacilación ante la vacunación y esta matriz agrupa por una parte los factores en tres categorías por una parte las influencias contextuales las influencias individuales y las influencias grupales y como estos tres elementos dialogan entre sí no los podemos tomar de manera aislada sino que tenemos que ver cómo dialogan entre sí y por ende finalmente el comportamiento de aceptación o no aceptación de la vacuna es un comportamiento multifactorial donde están constantemente dialogando estos tres ángeles luego ¿no es cierto? este grupo de trabajo evidenció que la educación y el nivel socioeconómico no influyen en la vacilación en una sola dirección por ejemplo la educación superior puede estar asociada con niveles más bajos o más altos de aceptación de la vacuna y esto es bien interesante porque muchas veces lo que tendemos a hacer es agrupar a ciertos grupos ¿no es cierto? con determinadas acciones o con determinadas decisiones y no es tan así también se concluye que la comunicación es una herramienta pero no un factor determinante como si lo son la confianza la complacencia la conveniencia para efectivamente lograr la vacuna cuando esta es deficiente o inadecuada puede influir negativamente en la aceptación de la vacunación es decir la comunicación es muy importante que exista pero que tiene que dialogar con estos otros elementos y también vemos que cuando existe escasez de recursos de comunicación se limita la capacidad de contrarrestar la información negativa sobre las vacunas y lograr el apoyo de la comunidad en los programas de vacunación y así ¿no es cierto? por ejemplo autores clasifican los motivos de la reticencia a la vacuna publicados a nivel mundial entre el 2014 y 2017 utilizando la matriz de reticencia de vacunación de la OMS de manera retrospectiva y que nos puede servir para entender algunos comportamientos que hemos estado observando ¿no es cierto? en los últimos tiempos y con los desafíos que hemos tenido luego vemos que en el año 2016 Thompson y colaboradores desarrollan una taxonomía práctica que logra identificar posibles causas ¿no es cierto? de brechas en la vacunación lo que nos sirve para explicar estas causas perdón sobre la base de la propuesta previa ¿no es cierto? de acceso más aceptación formularon la hipótesis de cuatro dimensiones relacionadas con la aceptación de la vacunación y que se la llamó el modelo de las cinco A's por una parte efectivamente ¿no es cierto? la posibilidad de acceso es decir la capacidad de las personas para ser contactadas y obtener las vacunas recomendadas por otra parte la accesibilidad que es la capacidad de las personas para pagar la vacunación si es que tuvieran que hacerlo ¿no es cierto? o lograr el acceso tanto en términos de costos financieros como también un costo no financiero que pudiera tener luego viene la A de awareness que lo traducimos como conciencia que es el grado en que las personas conocen la necesidad y la disponibilidad de las vacunas recomendadas sus beneficios y sus riesgos la aceptación que tiene que ver con el grado en que las personas aceptan cuestiones o rechazan la vacunación y la activación que es el grado en que las personas son empujadas hacia la aceptación de la vacunación y por último si no me equivoco tiene que ver ¿no es cierto? con el modelo del 2018 de estos autores donde idearon una nueva medida para capturar predictores de comportamiento de vacunación ¿sí? y que esto lo llamaron la escala de las 5C ¿ya? por una parte tenemos la confianza por otra parte la complacencia por otra parte las limitaciones en lugar de la conveniencia lo cambiaron ¿no es cierto? con las limitaciones es decir las limitaciones en la disponibilidad de la vacuna accesibilidad ya sea geográfica física o de tiempo nuevamente la importancia de la alfabetización en salud la disposición de pagar etcétera en un cuarto lugar ¿no es cierto? está la C de cálculo que se refiere a la participación de las personas en la búsqueda exhaustiva de información y vemos aquí ¿no es cierto? que las personas con un alto nivel de cálculo evalúan los riesgos de infecciones y vacunas para tomar una buena decisión es decir hay ahí como lo mostró también Sara ¿no es cierto? una intención por informarse y por efectivamente realizar un cálculo efectivo para ellos mismos y para sus grupos familiares y esto debería estar asociado con un estilo cognitivo más deliberativo de la toma de decisiones y un pensamiento no cierto menos irracional que aquellos que no realizan el cálculo pero que también toman una decisión principalmente basada en una percepción o en una emoción que los moviliza y por último la última C que tiene que ver con la responsabilidad colectiva es decir la voluntad de proteger a los demás mediante la propia vacunación por medio de la inmunidad colectiva y las personas con una gran responsabilidad colectiva están más dispuestas a vacunarse no cierto por el interés en otras personas que aquellos que tienen una visión más individual con respecto a este tema ahora para ir cerrando en la indecisión a la vacunación en contra del COVID vemos que aquí se producen algunos temas que son particulares de este proceso infecciosos pero que también nos plantean elementos que son importantes a considerar dentro de los planes de inmunización general vemos por ejemplo que la vacilación y la reticencia a la vacunación contra el COVID-19 fue reconocida como una barrera importantísima para lograr lo que se llama como la inmunidad de rebaño contra el virus para febrero del 2022 por ejemplo la mayoría de los decesos por COVID-19 y hospitalizaciones en todo el mundo se relacionaron con la negativa a vacunarse contra el virus es decir ahí tenemos que efectivamente poner ojo en qué es lo que está sucediendo ahí y cómo estos distintos modelos teóricos pueden estar o nos pueden ser de utilidad para entender dichas realidades vemos que las tasas de aceptación global a la vacuna contra el COVID-19 fueron variables desde el 24% en Kuwait al 97% en Ecuador donde las tasas de aceptación más bajas se observaron en Medio Oriente Europa del Este Rusia y las más altas en países del Este y Subeste hacia el y vemos también que estudios sugieren que menor confianza en las autoridades gubernamentales y sanitarios logran menor adherencia a las medidas de protección contra el COVID-19 y también el elemento de la mayor fatiga pandémica que es algo de lo cual conocemos pero todavía no lo suficiente y efectivamente entre las razones identificadas relacionadas con la vacilación ante la vacunación del COVID-19 se incluyeron creencias en teorías conspirativas preocupaciones sobre los efectos secundarios de las vacunas y sobre la velocidad de desarrollo de estas y escasa confidencia en las vacunas en general así la indecisión ante la vacunación incluida la del COVID-19 conlleva la complejidad la sensibilidad temporal y la especificidad de contexto de la decisión ante las vacunas en general pero también en el caso del COVID-19 presenta características específicas como la fatiga pandémica la confianza institucional y el cumplimiento ¿no es cierto? de las normas protectoras como reflexiones finales vemos la importancia de conocer los determinantes o factores relacionados con la reticencia o indecisión ¿no es cierto? a la vacunación también explorar en contextos locales y en poblaciones específicas la vulnerabilidad social de cada una de las poblaciones dentro de nuestros países y la importancia de hacerlo desde marcos como el de determinantes sociales de la salud entre otras desde también rescatar miradas cualitativas del fenómeno porque contamos con muchos datos cuantitativos pero dichos datos no necesariamente nos permiten explicar y tomar acciones efectivas para poder llegar a las poblaciones en particular ¿cuáles son los valores los saberes y las creencias expresados en las poblaciones que queremos que se vacunen? ¿cuáles son las barreras del sistema de salud que limitan el acceso a la vacunación? ¿cierto? la necesidad de generar mayor investigación en estos ámbitos y aquí contarles que tenemos un estudio que actualmente estamos en ejecución y que nos encantaría después que dialogue con los resultados de Sara y otros estudios que están dando que hablar en este minuto en el país y este es un proyecto titulado develando barreras y facilitadores para la vacunación post pandemia de COVID-19 en Chile oportunidades para reducir brechas y desigualdades en la cobertura desde una perspectiva de determinantes sociales de la salud cuyo objetivo es indagar en las barreras y facilitadores para el acceso a plan de inmunización nacional por una parte y de COVID-19 en tres ciudades de Chile en Antofagasta Santiago y Osorno en población nacional y en población de migrantes internacionales en particular para ver qué es lo que está sucediendo desde una metodología ¿no es cierto? básicamente cualitativa qué es lo que está detrás de la toma de decisión de las personas y cómo efectivamente todos estos modelos teóricos que están a la base de los estudios y de la literatura internacional nos puede también informar para poder generar explicaciones que puedan responder a los desafíos de la autoridad sanitaria que estamos viviendo actualmente tanto en población infantil como también ¿no es cierto? en gestantes y en población de adultos mayores y este es un estudio que estamos haciendo de manera independiente con el financiamiento de MSD y Mérida Internacional y que esperamos tener resultados en un estudio de 18 meses que estamos comenzando estamos en levantamiento de información en este minuto pero que esperamos tener resultados brevemente para poder compartirlos también en un espacio como este y poder generar insumos para la discusión a nivel nacional y regional muchas gracias muchas gracias Alexandra por esta completa y profunda contundente incluso diría presentación respecto de lo que la literatura internacional nos propone de marcos conceptuales que pueden ir iluminando miradas estudios y también abordajes de soluciones que vayan profundizando y entrando en la grieta de las diversidades de los grupos humanos y de sus mecanismos de explicación de la toma de decisiones que tiene desde los puntos de vista biológicos emocionales racionales y otros y también colectivos por cierto vamos a pasar al tercer y último momento de este seminario que es un panel de conversación dedicado a la vacunación en Chile una crisis de confianza la idea de este panel es tener adelante expertos nacionales quienes nos van a comentar sus reflexiones personales basadas en toda su experiencia y conocimiento sobre las tres presentaciones previas y responder en breves minutos a la pregunta principal de cuál sería una posible hoja de ruta o pasos a seguir a partir de la reflexión de la vacunación en Chile y los desafíos que tenemos no solo en nuestro país sino que a escala global para ello entonces voy a invitar primero a las tres expositoras a que se sienten en estos tres en estas tres sillas dispuestas para eso y junto a ellas se van a sumar Juan Gerardo y la Vaca Mendoza Viva Juan Gerardo ¿estás por aquí? Sí Hola Juan Gerardo bienvenido y gracias por acompañarnos vamos a ponernos sillas porque sabemos que falta a la doctora Francisca Crispi Colmed Regional Santiago nuevamente y a la doctora Jeanette Davange de la Sociedad Chilena de Infectología que también nos acompaña para este espacio de reflexión conjunta adelante por favor les pido a las personas que están en el Zoom que nos den unos segundos para hacer esta instalación del panel conversatorio 처음 de micro de micro ... ... ... ... Y aquí compromiso total con esta conversación de negocio y además parece algo. Le pedimos a que nos acompañen por el streaming, que si tienen cualquier dificultad de audio que localicen, están todos los micrófonos encendidos para que ojalá todos se puedan escuchar muy bien. Y además tenemos este hidráulico que vamos a ir pasando a una vez. Entonces, ¿qué les parece primero invitar a las personas nuevas del panel a que comente y hagan sus propuestas de una de ellas? Partamos con Juan, bienvenido, muchas gracias. Adelante. Pues, muy buenos días. Gracias. Y ya tengo tres perspectivas, pero que nos aportan muchos elementos a quienes, yo diría, yo sé decir, represento, pero que desde la División de Defensión Primaria nos toca dar formas de liderar la ejecución de las acciones en los pasos locales. Y tanto la oportunidad de la pandemia, como la oportunidad permitió demostrar, una vez más, que hay varios elementos que forman parte, bien, con su interés de la historia de las actividades chilenas que pudieron poner a disposición de enfrentar este desafío. En 2009 decíamos que esto es lo último que vamos a vivir con la materia de H1N1, sin embargo, nos quedaban otras sorpresas por las cuales enfrentar. Entonces, la realidad es que, en teoría, hay un mecanismo como para mí, aquí en el tercer punto que se presentaba, es que nosotros vamos a considerar una historia de intervenciones en la comunidad que son bien interesantes, que son bien importantes, que están bien consolidadas y que son muy marcables. Yo lo que necesitaría, por ejemplo, en general a las zonas, para los médicos vecinos, la instalación de botas de salud rural, que permiten, entonces, una cobertura muy amplia, en el territorio nacional, en un territorio muy extenso, pero que permite, entonces, en combinación con estos actores que se llaman, se llama la línea PDF, ¿no? Este médico, en el territorio nacional, pero que indicaba cómo en la región ha permitido llegar con la asistencia sanitaria y esencial, como un día de más alta, en algunos muy lejanos, en conjunto con procesos tan importantísimos de la vacunación. Es decir, que desde la secundaridad del siglo XX, permiten también llegar de manera adecuada a los conceptos que no se viene a decir, no se escucha, a lo mejor hay que acercarse a los dedos. Gracias. La inserción masiva de enfermeres a nivel poblacional y la inserción de matronas, que permitieron hacer un trabajo muy fino respecto desde la lógica preventiva, con actividades que hoy día consideramos que son extremadamente básicas, como el control del niño sano, el control del embarazo, todo el proceso del control del embarazo, el parto y el puerperio, que sumado a la vacunación generaron elementos de confianza y de reconocimiento de la población hacia el sistema de salud. Y aquí quiero irme a lo que nos pasó cuando parte la pandemia, cuando se nos declara que el día 15 de marzo los niños del 2020 dejaban de ir al colegio, y que coincidía con el inicio de la campaña de vacunación contra la influenza clásica de ese año. Y particularmente me tocaba estar como director de salud de una comuna, tuvimos que habilitar entre sábado y domingo, o sea, el 14 y 15, para partir del día 16, al final porque teníamos la declaración de emergencia asociada a la vacunación, perdón, a la pandemia, y habíamos programado vacunar del orden de 600 a 700 personas como lo que era tradicional en los años previos. Sin embargo, ese día vacunamos 7.000 en el espacio territorial en donde nos encontrábamos, en una comuna pericentral de la región metropolitana. Y logramos la cobertura sobre el 85% en cinco días. Y entonces, ¿qué quiero decir con eso? Si hablamos de confianza, la población tenía una confianza media equivocada porque creían que se estaban salvando contra el COVID. Sin embargo, logramos incluso que la población mayor de 65 años, que en el último quinquenio había venido a la baja en la cobertura, tuviera un nivel de adhesividad que llegaba a la agresión. Tuvimos que recurrir a nuestra seguridad ciudadana y a un montón de actores que nos permitieran ordenar las filas y mejorar la calidad de cómo estábamos haciendo. Quiero representar eso porque forma parte de la vida real. Y entonces, la problemática que ustedes nos han planteado en las presentaciones previas tienen, y las recomendaciones que se hacen, tienen que ser llevadas a la vida real. Y en la vida real hoy día, ayer, una directiva de un servicio de salud nos decía que tenía problemas porque la gente iba a poner un chico en su cuerpo y entonces que por eso nos querían una vez más la vida real. Entonces, el desafío es cómo lo hacemos. Y a mí me parece que hay elementos que son, por un lado, normativos y por otro lado, de seducción. La última exposición es brillante en eso, desde mi perspectiva, de cómo poder evaluar aspectos que hay en relación con la población y sus prácticas. Por un lado, culturales y de credibilidad hacia el sistema de salud. Entonces, a mí me parece que, sin embargo, hay elementos que tenemos que ver desde la organización que nosotros tenemos como sistema de salud que tenemos que reactivar. Y uno de ellos, cada cierto tiempo me toca hacer un personaje desagradable con los compañeros que trabajan en la red, es retomar la clásica caracterización de la campaña de vacunación. Y la campaña de vacunación, ¿no es cierto?, o las campañas en general en salud pública, en algunos casos las campañas son la expresión del fracaso de los programas. Y entonces tengo que estar haciendo campañas para corregir acciones que el programa no me definió. Sin embargo, este no es el caso. Pero la campaña de vacunación requiere una lógica de detención. Y entonces requiere una lógica de transmitir, por un lado, un estado de ánimo. Esto requiere una lógica de proveer los vacunos que son necesarios. Y en particular, en esta etapa, son necesarios para una población personal de salud que también está cansada. Esto que también está, a nosotros, a mí en particular, a mis compañeras enfermeras de Héctor Coro en su momento, yo no soy enfermero, pero relevo mucho a las enfermeras, porque no era fácil armar los equipos de vacunas. No era fácil. Cuando nosotros decimos desde acá, ponga más puntos de basura el día sábado de la mañana, bueno, preguntémonos cómo se relacioniza aquello. Entonces, sin embargo, la lógica de la campaña genera esta tensión. Entonces, la invitación, por ejemplo, es preocupante que en el caso de Hidroenza tengamos el cincuenta y tantos por ciento de personal de salud vacunado, algo nos pasa. A alguien nos estamos seduciendo. A alguien nos le estamos diciendo lo que corresponde y que me lleve a la emoción, como tú me quedabas, desde la lógica de saber que aquellos aspectos que yo haga con mi profesor de salud, tienen que ver también con el impacto con el resto. Y termino con que nos interesa sobremanera desde la autoridad, desde nuestras autoridades, en lo que les estaba la secretaria del otro día, que desarrollemos hitos que representen la importancia. Yo le hablaba respetuosamente que en el metro norte nosotros nos íbamos a la vega y buscábamos al clásico comunicador que tiene la vega y lo vacunábamos primero. Y entonces nos sentábamos ahí con ellos y hacíamos un punto a punto y lo grabábamos elementos que tienen que ver con el transmitir confianza. Y eso, por ejemplo, vacunando personas conocidas. Habría que ver quién de las personas conocidas estaría disponible y por demás que era un grupo de riesgo para vacunarse públicamente. Yo no sé si un Francisco estaría disponible, a pesar de que la credibilidad de la Hidro Galleta a través del tiempo, pero puede servir, ¿no? Y en términos prácticos, inducir a nuestros equipos de atención primaria a que tienen que retomar la lógica de detención de la vacunación. Nosotros venimos diciéndoles, ayer el subliminario de redes que representaba con fuerza a los directores de servicios y teníamos que instalar nuevamente un punto de vacunación en la entrada de cada cepado. En la entrada, en el punto de acceso, porque si hablamos de oportunidad perdida, si uno llega a una sala de espera, como pudiera ser un espacio como este, lo más probable es que se va a encontrar con personas aceptadas ahí, que van por otro motivo, que forman parte del grupo de riesgo y que no son considerados para vacunarse. Entonces, yo creo que hay que hacer también valer, en el caso de la anti-influenza, la condición de obligatoriedad. Y la pregunta es, ¿a quiénes queremos obligar con un decreto que dice que la vacuna es obligatoria? O al revés, ¿qué haría si es que la persona me dice, sabe que no me quiero vacunar, que lo llevo preso, lo castigo de alguna manera? Lo más probable es que no, pero sí es un poco más fácil de hacerlo con el personal de salud procedimental. Entonces, ahí hay elementos que, desde este aporte que nos hacen, y de hecho, que es que la próxima semana tenemos reunión por todos los directores de la medición primaria de todo el país, me parece que hubo presentaciones brillantes, como para poder transmitir elementos, necesitamos alinear, por un lado, y seducir, por otro. ¿Ya? Esos son los órganos de la medición primaria. Gracias. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias por las presentaciones, todas creo que muy actualizadas y con información muy pertinente y relevante para que los trabajadores de la salud podamos participar y mejorar las estrategias para aumentar la cobertura de vacunación. En primer lugar, en relación a la presentación de la doctora Deutoria, me gustaría comentar la necesidad de reconocer el Programa Nacional de Inmunizaciones. A veces creo que hay un ambiente un poco pesimista, que se entiende en los medios, pero creo que todos los desafíos que tiene el programa de vacunación tenemos que situarlos en un programa que nos tiene que enorgullecer como país, un programa que está sostenido por la tradición de salud pública y el trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la salud de todos los rincones del país, que a nivel internacional es motivo de orgullo, y sobre eso es sobre lo cual tenemos que construir, sobre esa base que es la que nos da el Programa Nacional de Inmunización. Con respecto a los desafíos, si hablamos primero sobre los trabajadores y trabajadoras de la salud, hoy día tenemos una cita de 53% de los trabajadores de la salud menores de 50 años vacunados con la última dosis de refuerzo COVID, lo que es bajo, considerando que tenemos ahí población que uno esperaría que tuviera mayor disposición a vacunarse, sin embargo esto se ve a nivel internacional que no siempre existe esa disposición. Y dentro de los motivos que vemos por los cuales los trabajadores de la salud han tenido mayor reticencia en esta última vuelta, creo que es obviamente la fatiga pandémica que también se ve en los centros de salud, un poco de querer olvidar esta etapa oscura que fue la pandemia de COVID en los centros asistenciales, y olvidando un poco, y creo que ha existido la disminución de la percepción de riesgo, ya que ya no están las camas críticas colapsadas como lo vivimos en algún minuto, por lo que eso baja esa sensación. Y también hay ciertos mitos que también el personal de salud no termina de despejar, de los cuales creo que es muy importante hacernos cargo. Acá yo veo una oportunidad muy grande en la vacunación de la influenza, porque tenemos una oportunidad para vacunar con la dupla, las dos dosis, a los trabajadores y trabajadoras de la salud, y ahí creo que una hoja de ruta importante sería generar espacios de formación para el personal de salud sobre la vacunación con la última dosis de refuerzo o la bivalente. Creo que todavía no hay un manejo claro de la evidencia disponible con respecto a esta última dosis. Nosotros intentamos en los minutos, estuvimos hablando de la doctora de la Vance, buscando generar ciertos espacios, que todavía no lo hemos logrado completar, pero creo que una muy buena colaboración entre ambas entidades sería tener estos espacios de vacunación con la evidencia sobre la mesa, que nos pueda ayudarnos a que el personal de salud tenga todas las herramientas para poder tanto vacunarse ellos mismos como también convencer a sus pacientes de que lo hagan. También creo que en este camino hemos olvidado la comunicación a los trabajadores de la salud sobre la responsabilidad que tienen de vacunarse, no solamente porque son la población que está más expuesta, sino que también porque son una población que pueden ser vectores de enfermedades y pueden contagiar finalmente a sus pacientes, además de todo el efecto que pueden tener estas enfermedades en el ausentismo laboral y lo tensionado que está en la red con las atenciones desplazadas, también es un punto importante, por lo que creo que también es importante que desde todos los actores podamos comunicar a los trabajadores de la salud y las trabajadoras su responsabilidad de vacunarse, no solamente como una responsabilidad individual, sino que también una responsabilidad que es siempre colectiva con las vacunas, pero el caso de los trabajadores de la salud es más fuerte porque pueden tener un rol en el contagio de pacientes que muchas veces están inmunoprimidos o tienen mayor riesgo. Luego, con respecto a la vacunación de la población general, creo que también hay como gremio, especialmente el gremio médico, los médicos y las médicas tenemos también una responsabilidad, hoy día hay una cobertura de un 16% de los menores de 50 años inmunosuprimidos con la última dosis de la vacuna de COVID, eso también es bajo obviamente y ahí es ineludible la responsabilidad de los tratantes, de poder indicar los controles regulares en cada oportunidad que tengan esa vacunación general, el poder indicar esa vacuna, creo que también eso es algo que como gremio tenemos que reforzar esa responsabilidad. Y finalmente, creo que tenemos, además de la vacunación de COVID, que obviamente es muy importante, creo que tenemos también que enfocarnos en la vacunación no COVID, comunicar a la población el impacto que están teniendo las atenciones postergadas en, por ejemplo, mortalidad por cáncer ceticuterino u otras también patologías prevenibles. Nos preocupa especialmente el tema de la dosis de BPH, que vimos que el año 2019 tuvo una cobertura en la segunda dosis que fue baja, obviamente secundario a la pandemia, y además preocupa especialmente las diferencias, y eso lo mostraba la doctora Obach, sobre las diferencias que hay entre comunas. Y ahí tenemos, por ejemplo, que la comuna del Tavo, hay un 48% de cobertura en 2019 con la segunda dosis, y la comuna de La Reina un 84%. Por lo que es sumamente importante que tomemos estrategias dirigidas, y ahí me tomo también las palabras de Juan con respecto a la importancia también de poder usar a los, convocar a los actores, como por ejemplo los generales de zona, que yo sé que están muy disponibles a participar de estas iniciativas, son trabajadores de la salud que están con las comunidades, muchas veces en zonas apartadas, y creo que tenemos que hacer una iniciativa conjunta, porque a veces quizás no se nos ocurre incluirlos en esto, pero podrían ser reales embajadores en sus comunidades de la vacunación. Bueno, termino con también mencionar, desde el Colegio Médico Santiago estamos desarrollando un programa de salud carcelaria, con un piloto en el Centro Penitenciario de San Miguel, ahí también hemos tenido comunicaciones con la doctora Bertoglia, quien se acercó al Colegio Médico para que pudiéramos ver en esta oportunidad cómo actualizar los sistemas de vacunación para la población carcelaria, que es algo que nos convoca profundamente, porque es una población que el Estado tiene total responsabilidad, por el acceso que tiene a las atenciones de salud. Ahí no podemos culpar a las personas de que no van, si nosotros no llevamos la atención de salud a esa población, que es una población tremendamente vulnerable, estamos haciendo una falta grave, por lo que es una buena oportunidad para que podamos asegurarnos que toda la población carcelaria tenga sus programas de vacunación y también el resto de las áreas de salud preventiva y curativa al bien. Con eso tenemos que estar. Muchas gracias, doctora Cristi, por su excelente comentario y todas las ideas de oportunidades de acción que nos ofrecen. Vamos a pasar y estoy hablando bien, me estoy buscando de fría. Para los comentarios de donde tenemos que estar aquí, por lo que se pasara la atención. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias. 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 Bueno, para cerrar nomás, adherirme a las palabras de mis colegas y agregar nomás la importancia para que podamos avanzar de una manera constructiva y al paso también que queremos, la potenciación del trabajo colaborativo, intersectorial, la importancia de mirar estos fenómenos desde los más diversos ángulos y por lo mismo también una mirada intercultural de salud intercultural que ponga el foco en los aspectos biológicos pero que también incorpore de manera muy activa aquellos elementos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los perfiles socioculturales, todo ello, ¿no es cierto?, para entender y para poder comprender e integrar las conductas de las personas dentro de un marco que podamos hacerlo acción concreta y para poder tener, ¿no es cierto?, sociedades más justas, más equitativas y acceso también con menos desigualdad. En términos de vacunación. Eso. Muchísimas gracias, le damos un aplauso a este también, gracias, gracias, gracias a ustedes, los que se dieron que les mencioné. Nuestro comité organizador, la campaña allí calladita, sigue conectado al Zoom con los pocos que están ahí y está explicando por el chat lo que ocurrió y pidiendo las excusas que corresponden, además nos comentó un comentario de Lesslie Soto al chat que señala, es importante mencionar que actualmente tenemos un capítulo destinado a la vacunación de personas privadas de libertad que son hijos hasta dos años. A propósito de la conversación que se generó aquí y de los énfasis que se dieron en personas privadas de libertad, hacer ese comentario también como un tema que es un interés nacional. Les quiero agradecer en nombre mío del Centro de Salud Global Intercultural y del Ministerio del Ministerio de Salud y sus representantes que fueron parte de este evento y agradeciendo a Mauricio, Juan Pablo y a quienes están tras bambarinas apoyándolos con todo lo técnico agradecerles sinceramente su participación presencial en este evento. Esperamos que hayan salido ricas reflexiones e ideas para el futuro de Chile y de la región y sin más me despido agradeciendo nuevamente a nuestros fantásticos panelistas. Hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.